Dicen que en el mar la vida es más sabrosa y bueno, por eso quiero darles la bienvenida a esta linda mañana de Visitando Propiedades con Manuel Merino. Me encuentro en este momento en el departamento de Sonsonate y es que hemos venido a conocer una casa que tendremos en nuestro portafolio de administración de Airbnb. Así que damas y caballeros, si usted tiene una casa en la playa, un apartamento en la ciudad, en la montaña que no tiene el tiempo para administrarlo y quiere pues que le dé lo más posible, contáctese conmigo a través de mi correo electrónico o mi número celular para darle una asesoría y para ver si entra también dentro de nuestro portafolio de propiedades en Airbnb. Esta linda propiedad, déjenme decirles que los va a dejar anonadados, es una casa muy linda, muy amplia, por decirles que tiene media manzana de terreno y tiene una casa muy linda. Antes de seguir con este video quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, denle a la campanita para notificaciones de nuevos videos que vamos a estar subiendo próximamente. Adicionalmente, si usted tiene una propiedad que necesite que se la administremos, sabe que se puede contactar conmigo a través de mi correo electrónico o mi número celular que les aparece en pantalla. Adicionalmente, señores, señoras, señoritas, caballeros, si usted necesita los servicios inmobiliarios también se puede contactar conmigo. Mi número celular se los dejo al igual que mi correo electrónico. Envíenme un mensaje tanto por WhatsApp como por correo. Vamos a conocer este inmueble, les voy a dejar el link para que la puedan encontrar en Airbnb, puedan ver disponibilidad, precios, entre otras cosas. Vamos a conocerlo. Realmente esta casa es simplemente impresionante. Acá me encuentro en el área de la piscina. Vean ustedes, tiene una piscina pues muy grande con su jacuzzi, ya se lo voy a mostrar. Esta es la piscina desde esta toma. Vean ustedes qué amplia tiene su rancho. Porque acá, si ustedes se fijan, tenemos esta mesa. Es decir, que usted puede venir a disfrutar de una bebida, algo de comer y simplemente pasarla bien. También tenemos estas sillas para que pueda tomar el sol. Este día que hemos venido a grabar este video pues está un poco nublado. Recuerden que estamos pasando la temporada de lluvia. Tenemos suerte que no esté lloviendo porque estas últimas semanas realmente ha estado bastante lluvioso. Y bueno, les comento un secreto. Tuve que posponer este viaje de conocer este inmueble, tomarle fotos dos veces por tema de lluvias. Acá tenemos el jacuzzi. Vean ustedes. Tenemos también el área de niños, estas graditas. Esta piscina se adapta tanto para adultos como para niños. La idea es que si usted se viene a hospedar con nosotros, la pase simplemente sabroso. Vean estas palmeras. Realmente está precioso todo. La casa está linda. Ya la vamos a ir a conocer. De pronto, si estamos en temporada de cocos, pregunte. Y vamos a ver si le bajamos un par de coquitos para que usted pueda disfrutar. Aquí tenemos una toma desde otro ángulo. Otra de las áreas que sé que le va a encantar es justamente el rancho Amaquero. Está frente a la playa y tiene su cocina totalmente separada. La casa cuenta con dos cocinas. Una al interior y otra que está en este rancho Amaquero. Ahora, esta casa les va a impresionar uno por su arquitectura y lo otro por sus espacios amplios. Ya vamos a entrar, pero quiero que vean la fachada. Estoy en este momento desde el lado de atrás. Es decir, vengo del mar hacia la casa y luego les voy a enseñar la fachada del frente. Esta sería la fachada. Es lo que van a ver si ustedes ingresen. Tiene cochera para unos quizás seis vehículos. Esta casa puede albergar un total de 15 personas. Más sin embargo, parte de mi recomendación es definir el número de huéspedes que vamos a recibir. Vamos a conocer el interior de esta casa en este momento. Para serles sinceros, ya estoy comenzando a planear mis vacaciones porque realmente me quiero venir a hospedar a este lugar. Está simplemente lindo. Quiero que comenten, hagan sus comentarios, qué les está pareciendo este video. Para mí es importante ese feedback para si hay cosas que mejorar, las hacemos. La idea es que tengamos éxito y de esa manera el propietario estará contento. También las personas que se hospeden con nosotros estarán felices. Aquí estamos viendo parte del garaje. Tiene portón cerrado. No es eléctrico, pero siempre habrá alguien que les espere. Vamos ahora a conocer el interior de esta hermosura de casa. Vean ustedes. Lo primero que vamos a ver es esta amplia sala. Algo que van a notar ustedes acá es la amplitud. Vean, es una propiedad muy amplia. Es una propiedad extremadamente amplia. Tiene techos altos. Vean ustedes, tenemos esos ventiladores de techo. Cabe mencionar que cada habitación cuenta con su propio aire acondicionado. Ya vamos a entrar a las habitaciones para que también las puedan conocer de primera mano. Este sería el espacio de la sala de estar al interior. Esto es pues... Recuerden que a la playa, cuando usted viene a la playa, generalmente quiere pasar afuera. Pero, de pronto, si tenemos niños, los niños pues a veces se aburren un poco y deciden venir a ver televisión, jugar cartas, entre otras cosas. Aquí tenemos la cocina. Ya se las voy a mostrar. Tenemos este desayunador. Recuerden que esta propiedad cuenta con dos cocinas. Esta, que sería la primera. Esta es una cocina dentro de la casa grande. Y luego la cocina que está frente al mar. Les voy a mostrar esta cocina. Vamos ahora a conocer esta cocina, que por cierto es una cocina bastante amplia. Acá encontraremos una cocina eléctrica con su respectivo pues lavamanos. La cocina está equipada con su horno microondas, su cafetera, su refrigerador. Hay platos, tenedores. Todo aquel utensilio que de pronto usted necesite para preparar sus alimentos. La casa está completamente equipada. Y vamos a seguir conociendo este lindo inmueble. Vean ustedes, parte de la decoración me gusta. Tenemos este pequeño comedor adicional. Ya con este serían tres. Por si pues viniera más gente de lo acostumbrado. La idea es que usted tenga espacio suficiente para poder pasarla bien y no sentirse que está en una casa extremadamente pequeña. Nuevamente aquí está la cocina. Vean ustedes, muy bien iluminada. Techos altos. Nuevamente, realmente esta casa es muy amplia. Estoy seguro que si decidieran venderla, se vendería muy rápido. Vamos ahora a echarle un vistazo a las habitaciones. Esta es una de las habitaciones juniors. Vean ustedes, cuenta con su aire acondicionado. Acá creo que no se los he mencionado, pero son un total de cuatro habitaciones. Acá podemos encontrar tres camarotes y una cama doble. Como les comentaba, la idea es que ustedes puedan pues tener el espacio suficiente para pasarla bien con su familia. Vean ustedes, esta sería la cama doble. Este es la primera habitación. Habitación pues aquí podemos pues tener ocho personas en esta habitación. Se pueden acomodar muy fácilmente. Y el baño completo es este. Vean ustedes, se los voy a mostrar. Tiene su espejo, tiene su inodoro y su respectiva ducha. Realmente cuando uno va a la playa, el lugar donde más pasa es afuera. Luego les voy a enseñar el exterior porque me interesa que también lo puedan conocer más a fondo. Tenemos una segunda habitación. Esta sería la segunda habitación junior. Vean ustedes, es una habitación bastante amplia también. Tiene una cama king y una cama individual. Esto es pues para aquellas parejas que de pronto tengan niños. Lo pueden ustedes dejar acá. Tengan niños que siempre pues se quedan durmiendo con ustedes. Vean ustedes, es una habitación bastante amplia. Techos altos. La propiedad, si hablamos de amplitud, es una propiedad muy amplia. Recuerden que estamos en una casa de playa. Acá en Son Sonate, haciéndole este pequeño video para mostrarles a ustedes que pueden encontrar si se hospedan con nosotros. Y la vista que ustedes pues obtendrían es hacia este lindo jardín. La playa está justamente allá. Recuerden que estamos todavía en la segunda habitación junior. Esta habitación comparte baño completo. Ya se los voy a enseñar. Aquí está el baño que nos lleva hasta la tercera habitación que ya se los voy a mostrar. Este sería el baño. Vean ustedes este baño muy limpio. La casa está totalmente limpia. Creo que la persona que cuida hace un excelente trabajo. Aquí tenemos el respectivo inodoro. Y finalmente pues la ducha. Me preguntarán si hay agua caliente en esta propiedad. Desde ya les digo que no lo hay. Generalmente el clima en las playas de nuestro querido El Salvador son bastante calientes. Y más si es en la playa, no va a necesitar usted pues calentador. Acá nos dirigimos hacia la tercera habitación junior. Vean ustedes también con su respectivo aire acondicionado. Vean que amplia. Aquí nos caben unas seis personas fácilmente. Comenten qué les está pareciendo esta propiedad. ¿Se hospedarían ustedes con nosotros? Para mí es muy importante. También qué recomendaciones si las hubieran nos darían para que la casa pudiera mejorar. Es muy importante sus comentarios, créanme. Y vámonos ahora al área que ustedes han estado esperando. Pero antes acá tenemos esta terraza. Vean ustedes una terraza hermosa. Acá pues no sé, me imagino yo un lugar para poder contar historias. Poder, le ponemos una hamaca si usted quiere. Vean qué bonita está. Podemos ponerle otra mesa. Pues ahí lo que usted quiera. Y nos vamos hasta el mar. Vamos a ver los jardines. La casa cuenta con unos jardines espectaculares. Ya estando en el exterior de esta casa. Vean ustedes sus jardines. Sus palmeras. Su ambiente realmente. Bueno, la piscina que está hermosa. Que se las enseñé al inicio del video. Con sus sillas araganas. Con este ranchito donde usted puede estar a mediodía. Comiéndose un cóctel. Disfrutando de una rica bebida. Y vean. Estamos hablando de una señora casa. Esta es una casa formidable. De playa. Muy grande. Para grupos grandes. Los voy a llevar ahora al rancho amaquero. Se los mencioné desde un inicio. Ese sería el rancho amaquero. Ahí tenemos un comedor al aire libre. Y no solo eso. Tenemos hamacas y espacios para que usted pueda pasarla todo el día. Acá si usted así lo desea. Vámonos ahora a conocer este rancho amaquero. Vean ustedes. Aquí encontrarán diversidad de mesas. Muebles. Perdón. Hamacas. Vean el rancho. El rancho realmente es bastante grande aquí. Este sería como uno de los lugares favoritos. Estoy seguro que ustedes usarían. Tenemos esta mesa que es una mesa simplemente majestuosa. Vean ustedes el tamaño. Es de madera pura. Se los voy a enseñar desde todos los ángulos. Y aquí pues, damas y caballeros, estamos frente a la playa. La playa está justamente ahí. Vamos a salir para que la conozcan. Aparte, acá tenemos una cocina. Esta sería la segunda cocina. Así pues, usted puede cocinar acá sin necesidad de ir hasta la casa principal y quedarse pues en este espacio. También contamos con barbacoa. Si usted es amante de la carne asada, pues aquí le tenemos todo. Esta sería la cocina. La primera cocina, recuerden que era o es de electricidad y esta pues es una cocina de gas. Acá también usted encontrará lo necesario para la preparación de sus alimentos. Un detalle acertado es, pues aquí tenemos las duchas. Si usted viene de la playa, pues aquí se puede quitar la arena. Y que tenemos un baño completo afuera. Vean ustedes. De esa manera, si usted está en este sector, en el sector de la piscina, en el sector viene del mar o está en el rancho amaquero, no necesita ir hasta la casa principal para quitarse la arena o para hacer uso de los baños sanitarios. Bueno, nos hacía falta venir a conocer la playa. Esta es una playa sin roca, sin piedra, sin nada. Es una playa muy bonita. Como les comentaba al inicio del video, como estamos saliendo de una temporada lluviosa, pues no está azulita como quisiéramos. Pero a partir del 1 de noviembre, créanme, aquí se ponen atardeceres ya cuando deje de llover. Vamos a venir a hacer un nuevo video porque me interesa que ustedes también puedan conocer estas playas cuando el cielo está despejado, está azulito y el mar también está completamente azul. Esta es una playa bonita. El puerto de Acajutla está justamente hacia allá. Por ende, vamos a ver muchos buques de vez en cuando. Vamos a ver, aquí hay ahorita una línea como de seis buques. Y bueno, con esto me estoy despidiendo de ustedes con un episodio más de Visitando Propiedades con Emanuel Merino en esta playa sabrosa. Vean ustedes qué playa más bonita. Recuerden que si usted quiere más información, si quiere de pronto venir a conocer este inmueble, les dejaré el link de Airbnb para que puedan ustedes hacer las respectivas consultas. Precio, disponibilidad, entre otras cosas que sé que ustedes están pensando en preguntar. También recuerden que Emanuel Merino Realtor es un asesor inmobiliario. Por ende, si usted tiene alguna propiedad que necesita vender, contáctese conmigo. Estamos a sus servicios. Emanuel Merino Realtor les ha saludado desde El Salvador, desde Son Sonates. Que Dios me los bendiga. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!